No sé qué No sé cómo se pueden divertir Jugándose el pellejo de una forma tan cruel No sé cómo se puede ocultar Esa mala leche cuando entran a matar Muerte No es cosa justificada Ganar billetes por matar Va a echarse el traje de sangre De un inocente animal Muerte Legal Ese ciudadano que paga por gozar Una fiesta ignorante que es una inutilidad Apoyándose el torero y a los que vienen detrás Llenándose el bolsillo a costado de asesinar Fuerte Legal No es cosa justificada Ganar billetes por matar Macharse el traje de sangre De un inocente animal No es cosa justificada Ganar billetes por matar Macharse el traje de sangre De un inocente animal SONIDO Ano off Mano on Mano off Pisare Con Todas la infertil Sofret��서 alucinante Es una barbaridad Me llen de abajo a ruedo Que te van a torturar Cuando sientas ese pincho En el cuello te habrás Como el pañuelo pesa Que te lo tienes que tragar ¡Fuerte! ¡Fuerte!